Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de mascotas Tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada veterinaria Débora Valverde De Veterinaria Valverde con la cual vamos a platicar sobre otoematomas Vamos a conocer acerca de ello y que mejor que usted ponga mucha atención Y sepa cómo se puede tratar esto en su mascota Mi estimada Débora, buenos días, bienvenida Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación Aquí yo siempre me siento en casa Vamos a hablar de este tema que a veces creemos que es mucho más común de lo que nosotros mismos pensamos El otomatoma no es más que un acúmulo de sangre en el pabellón auricular Es decir, a veces miramos esas orejitas grandes e inflamadas, hinchadas Y es por eso, por el acúmulo de sangre Inclusive cuando ha avanzado demasiado el trastorno, ¿verdad? Se puede encontrar hasta pus Hasta pus en la oreja Y esto es, ¿verdad? Producto muchas veces de esas infecciones en los oídos De esas infecciones ópticas que no se tratan a tiempo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el perrito comienza a rascarse mucho O también producto de traumatismo, producto de ácaro Entonces, él comienza a rascarse y comienza a lastimarse lo que son las venitas, ¿verdad? Que están en la oreja Y ahí comienza, ¿verdad? A acumularse la sangre Y cuando hay traumatismo, pues, ¿verdad? El perrito se golpea Y también existe, ¿verdad? Lo que es el acúmulo de sangre en la oreja Esto es una famosa bolsa Que se forma, o sea, modo bolsa Yo le digo bolsa porque ya he tenido la oportunidad de ver estos casos Y es como cuando se pone como un guante Exactamente La oreja Esto ya es que existe todo este proceso Exactamente La oreja tiene la particularidad, ¿verdad? De que ser como una bolsita Yo le digo a las personas, es una bolsita Entonces está la piel y el cartílago Entonces, entre esa cavidad Es ahí donde se forma, ¿verdad? El acúmulo de sangre Y es donde, eh, es bien molesto para los perritos Porque es doloroso Es doloroso, es molesto Es, este, eh, eso pesa, ¿verdad? Entonces el perrito comienza a andar con la cabecita de lado Y, este, y es bastante, bastante molesto para ellos Interesante eso Por el producto de ellos Pierde el equilibrio al caminar Porque camina, porque camina con una incomodidad en la oreja O sea, y en la oreja te hace que tu equilibrio Sí, así es El oído, ¿verdad? El sistema auditivo Es el que controla, ¿verdad? Al equilibrio de los individuos Entonces, sí, muchas veces Él puede perder el equilibrio Ok Él puede perder el equilibrio Pero además de eso, pues, es molesto Es doloroso Entonces, es importante que cuando nosotros comencemos a ver Esos síntomas Atenderlo, ¿verdad? Porque si avanza Avanza y avanza Pasa lo que le dije Inclusive puede causar hasta necropsia Es decir, necropsia puede perder la oreja ¿Verdad? O puede este El tejido puede necrosarse Puede este dañarse Y la oreja puede inclusive Hasta perder la conformación natural que ya tiene A veces se ponen este Como una paz Como una paz Exactamente Se consumen Correcto Y entonces, eso Hay que evitarlo ¿Pierde la audición? No, no pierde la audición Pero sí pierde, ¿verdad? La conformación anatómica Muchas veces ¿Cómo se trata esto? Porque cuando lo mira Muchas veces Usted lo decía Puede ser producto de un trauma Puede ser por una infección Que se rascó Se hirió la oreja Por un ácaro Por una garrapata En fin Por algo que se rascó Y le produjo esto Pero ¿Cómo se tiene que tratar esto? Inmediatamente Hay que llevarlo a veterinario Y esto es un seguimiento Un seguimiento Primero hay que encontrar ¿Verdad? La causa Subyacente Que da el otomatoma Ok Hay muchas cosas Primero ¿Qué es lo que está provocando? Porque el otomatoma Sucede por algo Es algo secundario Entonces Por ejemplo Perritos que tienen Problemas alérgicos ¿Verdad? Perritos que son alérgicos Nosotros les decimos Existe lo que es la alergia atópica Comienzan a rascarse Y se manifiesta ¿Verdad? En esa comezón de la oreja Perritos que tienen ¿Verdad? Inclusive Hay perritos que tienen Problemas hormonales Que pueden comenzar A tener problemas Del oído Y comienzan a rascarse Perritos que presentan ¿Verdad? Otitis recurrente 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 Que les da y les da Esas son causas Que pueden propiciar A que el otomatoma Se presente Entonces Lo principal Es en cuanto nomás No llegar hasta el extremo De que el perrito comience Y se le inflame la oreja Sino que Llegar en cuanto nomás Se presentan Los primeros síntomas Los primeros signos clínicos Que es ¿Verdad? Este La picazón La comezón Entonces Hasta ese momento No esperar Que se inflame Sino que en cuanto nomás Presente Los primeros signos clínicos Llevarlo ¿Por qué? Porque incurre muchas veces A la cirugía Ya Principalmente El tratamiento Es quirúrgico ¿En el primer instante? No Ya cuando está aquí Es quirúrgico Entonces Para evitar eso Tenemos que ver Qué es lo que Puede provocar eso Entonces Hay que ver Si el perrito Tiene verdad Está sucia La oreja El oído Si tiene verdad Acaro Si tiene algún problema Relacionado con alergia Entonces Ahí en cuanto nomás Llevarlo No permitir Llegar hasta este extremo Significa que cada Por ejemplo Lo que tenemos La costumbre Ahora los que tomamos Coto una vez al mes Al veterinario Bajo el chequeo Que le hacen Sea el grooming O sea un chequeo general Igual en las orejas Se puede Cuando le hacen El famoso tacto Que andan viendo Se puede dar cuenta Pero esto Se desarrolla rápido A veces sí A veces sí A veces se desarrolla rápido A veces pues Yo he tenido pacientes Que en realidad Me dice la gente Mire Hace dos días Estaba bien Y si se desarrolla rápido Entonces tiene que ser De hecho inmediato El tratamiento Ahora el tratamiento Después de haber Llevado a cabo Una cirugía Ya da el cuido Del dueño Así es exactamente Verdad Hay que Hacer limpieza Periódica De los oídos Hay que ver Si la La causa verdad Principal Fue una Una infección Como mencioné Anteriormente O algún problema De ácaro Entonces tratar eso Tratar eso Porque puede Inclusive Volver a formarse El otomatoma Doctor Usted decía Que para unos perros Porque sufren alergia Pueden ser más propensos A esto Pero también tiene que ver El tamaño de la oreja Perros que son orejudos Por ejemplo Aquí tenemos varias especies En nuestro país Que son de orejas grandes Pero hay otros Lo contrario Por ejemplo Un Doberman Que es oreja pequeña Le puede dar Esto Le puede dar Inclusive Son más propensos Las orejas pequeñas Porque están más expuestas Sí exactamente Que las grandes Casi siempre Muy rara vez Se va a presentar Un perrito Como por ejemplo El basejao El salchicha Que son orejitas caídas Muy pocas veces He visto Estos perritos Con ese tipo De afectación Pero sí más A perritos Que las orejas Son grandes Están expuestas Un tabudio expuesto Exactamente Entonces Hay que estar pendiente ¿Verdad? Como un preventivo Hacerle limpieza Periódica Pero estas limpiezas También tienen que Platicarlas Con el veterinario Porque hay productos Que pueden ser Perjudiciales O pueden ser Muy abrasivos Con el tejido auditivo Entonces Hay que siempre Siempre Hay que visitar Al veterinario No automedicar Al perrito Porque puede ser Muy peligroso Inclusive Hay medicamentos Que pueden ¿Verdad? Crear Crear Sí Pueden ¿Verdad? Y también Pueden Provocar Que el perrito Quede hasta sordo Lamentablemente Hay que tomar Todas estas recomendaciones El poder Usted Darle el cuidado Y la calidad De vida Que su mascota Merece Y que mejor Con esta invitada Donde está atendiendo Mi estimada Deora Para que se puedan Buscar nuestros Migos clientes Y si su perrito Tiene esto Y que ahorita Cagan darse cuenta Que la oreja Está diferente A la otra Pues llevarlo Así es Nosotros estamos En Vía Libertad Frente a la terminal De la ruta 116 También nos pueden En Facebook y Instagram Y el teléfono es El 2280-0388 Y el 8328-6708 Como siempre Un gusto y un placer Tenerla por acá Y ahí estamos viendo Que anda buscando suplente Por acá vemos Que anda Quien va a reemplazar En la familia ¿Verdad? Ah, por ahí anda Le debe gustar La veterinaria también Eso es lo bueno Muchas gracias Mi estimado Deora Valverde Por habernos acompañado De Veterinaria Valverde Ahí tiene usted la información Y se puede adocar Perfectamente A las plataformas digitales A su ubicación O llamar A los números telefónicos Que aparecían en pantalla Así culminamos la revista Deseamos que usted La pase muy bien Este día martes Y te esperamos mañana Miércoles 8 en punto de la mañana Nos vemos